Amistad Caracas Guitarrita, guitarrita Ven y escucha Ella se llama Angie de Tepito De nuestras grandes concedidas El Puchi, el Huracán Y los caseros de Nicolás, Romero, el Bocho Mi Rumba Oscar Mix, Sonido, Estrella, Fania Nani's Coqueta, mi amigo Cooper Los Coquetos Cadena Caja Pesa Esta participación musical donde queremos que estén pendientes Porque ya se acerca la ona de la segunda sorpresa Con Tim Máscaras en el escenario Tenemos dos melodías para continuar adelante Y precisamente una de las versiones que está donde que hablar Una de las versiones que sacamos directamente Los estudios de Amistad Caracas Yo se los quiero presentar para que le pongan mucho oído Este es un homenaje que quiero brindarles A lo mejor que brinda el ambiente de los sonidos Y lo mejor son los bailarines, la gente que viene a adornar Que viene a deleitarnos la pupila A toda la gente que nos dedicamos a promocionar música Nos dedicamos a seguir el ambiente de los sonidos Pónganle mucha atención Porque este es el homenaje en vida a todos los exponentes del baile Por parte de su amigo Víctor Pérez Jr. Pónganle mucha atención a esta versión muy rara, muy difícil Familia caraqueña Y quiero presentárselas en este 28 gran aniversario De mi amigo Chente, BCB, la producción Pónganle mucha atención, se llama y nos dice El que sabe, sabe y el que no, que aprenda La versión caraqueña, versión con arreglos musicales diferentes Así es que para que se abran las ruedas Disco para dedicárselo a toda la gente de Naucalpa Vamos agarrando a nuestra pareja, Naucalpa El que sabe, sabe y el que no, que aprenda El que sabe, sabe y el que no, que aprenda El famosísimo Ciencia Loca de Naucalpa Hoy apoyando a Víctor Pérez Jr. Pónganle mucha atención a esta versión Ven y escucha El más grande caraqueño en Tijuana, Oaxaca, California Daniel Lejarazo, ya con nosotros El que no sabe, que aprenda con mi señor Mi amigo el coreano, Xuchinita Y el que sabe, que sabe y el que sabe Y el que sabe El que sabe, el que sabe porque aprendió Y el que no sabe, mis amigos Salvador Montalvo Como yo cantando Mi rumba, cha 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 Que como yo que bailando Mi rumba, cha 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 Que como yo que toque entre Mi rumba, cha 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 Mi rumba, cha 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 Atención que comienza con el tresillo Que rumba, cha 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 Guitarrita, guitarrita Llegó mi parcerito, Giovanni Linares Llegó la clave, especialmente para el muerto revive Para el pelos, el oso y la gente del barrio pobre Desde San Rafael, Chabamba, organización Los Toros, mis padrinos El dulcerito, el dulcerito más bailador El que sabe, sabe porque aprendió Y el que no sabe, no sabe que aprenda como hice yo Al Lisboa, caracas ¡Guitarrita, guitarrita! Ven y escucha Ven y escucha Ella se llama Angie de Tepito De nuestras grandes consentidas El Puchi, el Huracan Y los caseros de Nicolás Romero, el Mocho Mi Rumba Oscar Mix, Sonido Estrella, Stefania Nani's Coqueta Mi amigo Cooper Los Coquetos Atención que viene lo diferente Póngale mucha atención que viene lo diferente Primero el setrecillo La música diferente A toda la gente exigente Amistad Crackers Guitarrita, guitarrita La mía caraqueña La mía caraqueña ¡Oh! ¡Manito! El dulcerito Mi Rumba Ahora con ustedes Viene la clave humana Y la flauta humana La clave Viene la clave humana Y la flauta humana Viene Giovanni Linares Flautita, flauta Flautita, flautita Siguen los cueros Siguen los cueros Se llama El que sabe, sabe Ahora sí lo cuero Desde el Parque Revolución Ahora que venga el bongocero Vengan los cueros Con el bongocero Amistad Crackers Sigue la descarga de tambores Descarga de cueros Los fanáticos de la salsa De los consentidos En el Café Salsa Club Mañana nos vemos En el Salón Cabiano Últimos coros Mi Rumba Se va La música diferente Para la gente exigente Vamos a ir rapidito Con el último tema Para que ustedes puedan apreciar Cumpliendo el tiempo En regla Bienvenido Estás escuchando Sonideros.net Cadena Caja Pesa Sonideros.net